En el Corazón de la Palabra, Reflexiones de Padre C. María, STJM, sobre las lecturas diarias de la Santa Misa, Jueves de la Quinta Semana de Pascua. Buenos días, querida familia. Hoy en el Corazón de la Palabra, Jesús nos habla en Juan 15. Habla de su amor, de permanecer en él. Él es la vida y nosotros somos los salimientos. Nos dice, como el Padre me ama, así los amo yo. Permanezcan en mi amor. ¿Por qué quiere que conozcamos su amor, que es total, infinito, fiel, incondicional y misericordioso? Él explica, les he dicho esto, para que mi alegría esté en ustedes y su alegría sea plena. El amor de Jesús es el único amor que puede completar nuestra alegría. Su amor es el único amor que puede llenarnos. Todos los días, necesitamos volver a su amor. Él permanece con nosotros en el Corazón de la Iglesia y ha elegido permanecer sustancialmente, verdaderamente, sacramentalmente, asombrosamente en el Santísimo Sacramento del altar. Una visita diaria al Santísimo, o la misa diaria, si es posible, es un momento particular para volver a su amor, para despojarnos de todo y permanecer en él. En la Eucaristía, Jesús nos ama hasta el extremo, desde el pesebre hasta la cruz, hasta el sagrario. Solo su amor basta. Solo su amor completa nuestra alegría. Escuchemos las palabras de Madre Dela. La Eucaristía es la presencia sublime del amor de Cristo. Es amor permanente, santificador, eficaz y poderoso. San Manuel González, el obispo de la Eucaristía, diría, El tabernáculo es el lugar más poderoso del mundo, porque Dios está allí, y allí nos da su todo, que es su amor. Todo por el Corazón de Jesús, a través del Corazón de María, ¡Aleluya! La Eucaristía La Eucaristía La Eucaristía ¡Gracias!